Música Muy bien, lo último tenemos que ver otra vez Venimos de la lamentable lesión de Santo Roberto que está dando tiempo en el pismo Pero ahora es momento del rumbo más importante que se está Es triste la amenaza Y el que gane obtendrá unos lugares originales para ser el primer retador al título de campeón de lucha extrema Momento de presentar al primero de arribar a este portátil Viene de Estados Unidos de Norteamérica, Texas Es el más rápido, otro de los más queridos y carismáticos ¡Aquí está el marquero Loxa! 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 Viene del muy lugar de la península escandinava Violento y potente luchador Cuidado el público Aquí está el vikingo Codra Cuidado el pate que es el vikingo Y su niño y esclavo de la suerte No puedo respirar Solo espero que te quede En completar este trío Viene de la ciudad de Ocoba de Buenos Aires En tal pala racha Quiere revestir su presente Es el tricampeón olímpico de lucha economana Se autodenomina el mejor luchador técnico Aquí está el enigma Diocesiones Mirando el mundo fuerte de mi ilusión Viene de que vire este no social Viene de la ciudad de Ocoba de Buenos Aires Y con el mundo fuerte de mi ilusión Y con el mundo fuerte de mi ilusión Viene de la ciudad de Ocoba de Buenos Aires Y con el mundo fuerte de mi ilusión Viene de la ciudad de Ocoba de Buenos Aires Tenemos en marcha ya Moreno La última lucha de esta fecha Lucha más que importante Porque tiene un pase A lo que va a hacer entonces Esa semifinal Para obtener al primer retador Del campeón de lucha extrema Y el peso pesado Tres grandes luchadores Comenzó atacando con calza Lo tiene del primero La chave El vaquero con los equipos de calza Observa, atento La lucha Enigma, 17 Y el hace un panorado Y el dice todo Una y otra Y el otro 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 ¡Gracias! 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 La lucha, el rival y arriba del ring, enojadísima, todos y Black Shark se mueren a golpes, se mueren a golpes, Black Shark no lo dejó ganar al vikingo, el vikingo no lo dejó ganar a Black Shark y abrió el revuelto, ganancia del mismo 17. Con esta imagen nos vamos a rivalidades de toda la lucha y así termina la lucha extrema, el vikingo no lo dejó ganar a Black Shark. Comienza la violencia, aunque no lo dejó ganar a Black Shark. No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte que arriesgo yo, no te das cuenta que estando en la lona también puedo pegarte a vos. Te llevaré hacia un rincón, donde todos nos puedan ver, explotaré tu corazón, donde todos nos puedan ver perder. Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. 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 Sube a la lucha.